Muy bien, categoría Memphis I, disputa del premio mayor, título absoluto, entre todas las categorías, primer lugar 800 soles, segundo lugar 250, tercer lugar 100 soles, va a premiar Carla Silva de Active Life, muy bien, competidores, 3-4, 3-5, 4-6, 5-9, 6-6 y 7-1, 6-7, 5-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 7-8, 7-10, 7-8, 8-3, 6-6, 7-8, 9-8, 8-8, 8-3, Cuarto de gira a la derecha Gracias Continúen girando, perfil posterior Perfil derecho a los jueces De frente a los jueces A la parte posterior del escenario Primer llamado Competidores Tres, cinco Cinco, seis Cinco, nueve, perdón Y siete, uno Tres, cinco Un paso lateral hacia su lado Ahí no más, ahí no más, ahí no más De frente a los jueces De frente completamente a los jueces Cuarto de gira hacia su derecha Continúen girando, de espalda a los jueces Muestren su perfil derecho Muy bien De frente a los jueces Y a la parte posterior del escenario Siguiente grupo de competidores Cuarto de gira a la derecha Continúen girando Continúen girando Continúen girando De frente a los jueces Muy bien Muy bien A la parte posterior del escenario Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos resultados Primero lugar 800 soles Segundo lugar 250 Tercero lugar 100 Active Life siempre colaborando en todos los eventos Carla Silva siempre también en todos los eventos Aportando su dinamismo, su colaboración Muy bien, tercera ubicación Compiñer con el número 59 Jorge Silva Segundo lugar competidor con el número 71 Juan Garay Gana la categoría el competidor con el número 35 Nico González El premio en efectivo, les reitero señores competidores En la mesa de trofeos Terminamos entonces con la categoría Memphisic Título absoluto Un aplauso por favor para el podio ganador Muy bien Aprovechen para la foto Listo Muy bien Listo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.